Hola, Sexy Goers. ¿Te has preguntado alguna vez si la relación con tu pareja es sana? Tal vez sepas que lo es y a veces sientes como si simplemente esa relación estuviera destinada a ser. Te preguntas, ¿es el destino? Bueno, aquí te mostramos seis señales de que tu relación realmente estaba destinada a ser. Número uno, trabajan juntos en algunas cosas. ¿Con qué frecuencia trabajas junto a tu pareja en ciertas cosas? Tal vez trabajen juntos en un proyecto para su hogar o tal vez le brindes consejos y comentarios sobre algo en lo que esté trabajando. Si ambos trabajan juntos y se preocupan por las necesidades del otro, es probable que tengan una relación bastante sólida. Una buena pareja será tu mayor fan. Te animará y es posible que pruebe cosas que nunca antes había hecho porque te ama. Quiere apoyarte. Si tu pareja te apoya y tú la apoyas, entonces esta es una señal saludable. Número dos, comparten el mismo tipo de humor. ¿Tienen el mismo sentido del humor? El humor puede ser una gran herramienta para crear lazos afectivos. Si tú y tu pareja comparten bromas internas y se ríen a menudo, entonces esta es una buena señal de que su relación va por buen camino. Puede que se rían del mismo tipo de bromas o quizás disfruten de las mismas películas de comedia. En cualquier caso, si te ríes con tu pareja más de lo habitual, esta es otra señal de que estaba destinado a ser. Número tres, no puedes evitar pensar en tu pareja cuando no estás cerca de ella. Cuando estás lejos de tu pareja, ¿sigues pensando en ella a menudo? La extrañas y no puedes esperar a verla de nuevo. Esto puede ser una señal de que tu amor es especialmente fuerte. Un estudio de investigadores de la Universidad de Stony Brook descubrió que cuánto piensas en tu pareja puede reflejar cuán enamorado te sientes. El estudio afirma, Es importante destacar que los correlatos del amor intenso a largo plazo, como predice la teoría, fueron pensar positivamente en la pareja y pensar en la pareja cuando estaban separados, comportamientos cariñosos y relaciones sexuales, actividades nuevas y desafiantes compartidas y felicidad general de la vida. Se descubrió que los participantes que dijeron que pensaban en su pareja cuando estaban lejos de ella, también dijeron que se sentían más enamorados. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta de que piensas en tu pareja cuando no estás cerca de ella, podría ser un síntoma de amor. Número 4. Respeto el uno por el otro. ¿Respetas a tu pareja? ¿Te respeta a ti? Este es un signo de una relación sana. El psicólogo clínico Franklin A. Porter explica que el verdadero respeto por tu pareja se da cuando ésta entiende y acepta que tú eres, ante todo, una persona única. Básicamente, eres tu propia persona y tienes tus propios deseos, necesidades y cosas que suceden en tu vida. No siempre va todo en el mismo pack. Número 5. Se comunican bien entre sí. ¿Te comunicas con tu pareja? ¿Es honesta y abierta acerca de sus sentimientos? Esto es extremadamente importante para una relación sana. No solo debes abrirte con tu pareja sobre lo que realmente sientes o cualquier inquietud que puedas tener, sino que también debes escuchar activamente lo que te está diciendo sobre sí misma. Comunícate con honestidad y escucha genuinamente. Entonces, tu relación puede estar en el camino correcto. Y número 6. Confía en el uno en el otro. Por supuesto, confianza. Pregúntate, ¿cuánto confías en tu pareja? Si ya llevas junto a tu pareja un tiempo y sabes que está ahí para ti cuando los tiempos se ponen difíciles y siempre has sido honesta, es probable que confíes en ella. Pero si ves que te cuestionas sus comportamientos o intenciones, es una buena idea preguntarse por qué. ¿No confías debido a un comportamiento pasado que tuvo? ¿O quizás es por una experiencia de tus relaciones anteriores? Pues, puede ser una buena idea sentarse y discutir por qué puedes tener dificultades para confiar en tu pareja o ella en ti. Porque generar confianza es definitivamente un aspecto importante de cualquier relación saludable. Y si está destinado a ser así, descubrirás que la confianza está realmente ahí. Tanto como el amor que se tiene en el uno por el otro. Entonces, ¿crees que tu relación estaba destinada a ser? ¿Con qué frecuencia piensas en tu pareja cuando estás lejos de ella? No, no es necesario que esté en tu mente todo el tiempo. Pero si la extrañas, es probable que sientas un gran amor. Quizás ustedes dos realmente estaban destinados a estar juntos después de todo. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Y si fue así, no olvides darle like y compartirlo con un amigo o tu pareja. Suscríbete a Psych2Go y activa la campanita para más contenido como este. Y como siempre, gracias por vernos.